Hola amigos de Soy 502, soy Ignacio La Clériga y os quiero presentar el libro Terpilas sin tantas pajas. Llevo trabajando en comunicación y en gestión del talento humano muchos años y entonces hacía mis talleres, empecé a tener bastantes clientes y tenía como la motivación de conseguir que la gente que era emprendedora en Guatemala, toda la gente que creo que somos casi todos, tuvieran un referente que les ayudara a conseguir que sus proyectos tuvieran éxito y que no fuera por las pajas, que son como las cosas de cuello o los favores, sino que fuera por el talento que tenemos, que tenemos mucho y que tenemos que confiar más en él. Pues hablábamos del famoso cuello, pero hay más, son todas esas de, ay los conectes, dile a tal que cuando consiga una plaza en el gobierno me recomiende o, ay ya estamos hechos, porque nos ha tocado tal plaza en tal sitio o, por favor dile que quiero trabajar de empresa, en esta empresa da igual con qué puesto sea y nos creemos que esos, ya hemos visto lo que pasa con ese tipo de favores y con eso, que son seguros y que no suponen riesgo y es totalmente mentira, aparte que es mentira, pero no hay nada mejor que ir sin pajas por la vida y con tus propios talentos y que eso sea lo que la gente te compre. Lo primero que tienes que hacer para hacer pilas es conocerte a ti mismo, es decir, para qué soy bueno, qué talentos tengo, no solamente, lo segundo tienes que ver de esos talentos que tienes, tanto los que tienes desarrollado como los que tienes más débiles, cuáles tienes que llevar, cuáles tienes que trabajar más para conseguir lo que te propones, los que tengas fuertes son aquellos en los que eres competitivo y que te sirven para ser pilas cuando tengas problemas, los que tienes débiles no te debes olvidar porque esos son los que más tienes que trabajar, ¿bien? Luego la siguiente cosa que tienes que hacer es aprender a gestionar todos esos talentos, toda la información que tienes y trabajarla muy bien, ahí tienes herramientas, la tecnología te puede ayudar un montón, entonces aprovechas a ver todas esas apps, todos esos desarrollos, todas esas tics que te sirvan para ayudar a gestionar tu información y después de haberte gestionado y haber planificado, tienes otro tercer punto que me voy a quedar solo por ahora en tres, ya que me alargo, es transmitir a todo el mundo que puedas por las redes sociales, por tus amigos, por la gente que conozcas, por tus escritos, por tu trabajo, a todo el mundo lo más rápido posible, eso que le quieres ofrecer. Pues es el encanto de Guatemala, que uno llega por un poco de tiempo y se va enamorando, pero me enamoré del país, me enamoré de la gente sobre todo, me encantan los guatemaltecos, me enamoré luego del paisaje que es impresionante y luego me enamoré de las oportunidades que me fueron saliendo y del trabajo y luego me enamoré de personas en particulares con las que me fui uniendo. Como digo yo, cuando tenía trabajos que me apasionaban a lo mejor no te iba bien en el amor, pero cuando iba bien en el amor me iba bien en el trabajo. ¿Un consejo que pueda dar acerca del libro? Pues el consejo que más puedo dar para la gente que se acerca al libro es cómo podrá de una manera fácil y segura aprender a gestionarse el tiempo y que le dé posibilidad de alcanzar a todas las metas que tenga en la vida, tanto las metas laborales como las metas personales, como lo que se vaya proponiendo. Pero lo que más interesante es, es que es fácil de leer, que está de una manera muy entretenida, que tiene casos que lo explican y que la gente lo disfruta leyendo porque esos propios casos son de una manera muy simpática, contada y aparte tiene pequeños cuadritos adicionales que se van adquiriendo y que te ayudan a entender todo el contexto. Y te presentas de dos maneras, una diciendo, yo estoy aquí para lo que me digan, no tengo personalidad, no voy a proponer nada y me da igual hacia donde vaya mi vida o te presentas, yo estoy aquí, tengo criterios propios, vengo a hacer grande lo que me rodea, ya sea mi propia empresa, ya sea la empresa donde estoy, quiero tener ideas, quiero tener propuestas, quiero ir hacia adelante. ¡Gracias!